Casi tres meses después llegamos y entramos a la casa donde ocurrió uno de los más mediáticos y aterradores crímenes de los que se tenga noticia reciente en el país. El despiadado doble crimen del famoso estilista Mauricio Leal y su mamá a manos de su propio hijo y hermano. El brutal asesino que además los cedó, mató salvajemente a cuchilladas, con sevicio obligó al estilista a escribir una nota en la que decía que dejaba todo a su familia. En la casa hoy se respira un aire raro al recorrer las habitaciones donde ocurrió el escabroso doble crimen, nota uno, un ambiente lúgubre. Por sospechas de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la mansión está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales mientras se cumple el trámite de extinción de dominio. Aquí está lo que encontramos. El homicida prefirió no entrar. Primeros pasos del conductor al entrar a la casa y también la primera pista que levantó sospechas. ¿Por qué no entró Jonier? Inclusive hasta el silencio, según el relato del conductor, era... Cosas que me parecieron extrañas a mí son el 22 de noviembre... Decide entrar por la parte de atrás de la casa, dirigirse hacia la ventana de la habitación de Mauricio, que es por acá, y llega al punto. Y aquí estaban los dos cadáveres sobre ese colchón, que no tiene sangre porque estaba forrado, y viene una de las escenas más cínicas. Le abren la puerta y aparece Jonier Leal, el asesino, que con un falso grito fingió y gritó, ¿qué hiciste, Mauricio? En el primer nivel de la casa estaba el cuarto de Marleni, la mamá. Ese es el cabezote donde los tres se tomaron una de las más famosas fotos. Tras suministrarle su piclón a un poderoso sedante, la mata, coge el cadáver, lo sube por estas escaleras, hasta la segunda planta. Para traerlo hasta el cuarto de Mauricio, sin percatarse, de una mancha de sangre que quedó en la escalera, y sería evidencia fundamental después para la fiscalía. ¿Quién lo creyera? El cuarto de Mauricio, el dueño de la casa, quien la compró, era la más pequeña. A tan solo unos pasos, en diagonal, estaba o está el que fuera el cuarto de Jonier. Y fue aquí, en este punto, donde los forenses se concentraron especialmente por una razón. En la ducha del cuarto de Jonier, en el sifón, había rastros de sangre, que finalmente también fueron pistas fundamentales para la fiscalía. Los muebles y accesorios, adornos, están inventariados, enumerados, forrados, protegidos. Aquí había una sala, gimnasio. De hecho, esta es una de las máquinas. Y en este otro espacio social, está el barbecue, recién construido y ni siquiera se pudo estrenar. Estas gigantescas lámparas y un gusto obsesivo por el blanco hacían parte de la decoración de la casa. La cocina tiene una implicación especial dentro de la investigación, porque hasta aquí volvió Jonier para coger un segundo cuchillo y terminar lo que empezó. Porque el primer cuchillo quedó enterrado en el cuerpo de Mauricio. Fue después cuando lo hizo firmar la famosa nota. Todos los muebles están bajo la protección de la SAE, serán entregados probablemente a los herederos y la vivienda se arrendará en 9 millones 30 mil pesos. Un millón y medio cuesta la administración, además, en ese conjunto residencial. Una camioneta BMW, por cierto, blanca. Y también otro automóvil Mercedes, blanco. Y una motocicleta blanca, están bajo el recaudo también de la SAE. Y cuando estuve allí, pude hablar con un vecino que me contó lo siguiente, y vale la pena que ustedes también lo sepan. Resulta que recién ocurrido el doble crimen, había un aire y un ambiente tenso en todo el conjunto residencial. Y debieron recurrir a una especie de rezo y cosas por ese estilo para tratar de limpiar y volver que se recuperara y circulara un aire y un ambiente diferente en todo ese amplio sitio. Hoy, la verdad, todo se concentra en este punto, en la Casa 18, donde vivía Mauricio Leal, la señora Marleni y el hermano e hijo asesino que hoy busca la posibilidad de que se le considere loco para que se le declare inimputable y de esa manera buscar un tratamiento especial en la reclusión.